Cuando la aspiración es mantener un orden regido por la razón, donde la búsqueda está enfocada en la estabilidad y la libertad es el estandarte en contra del antiguo régimen. Donde se encuentran en la antigüedad las virtudes éticas y morales, llegamos donde se encuentra la respuesta estética propia de la revolución. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Invocando el Arte en Ñuñoa. ¡Hola queridos amigos y queridas amigas! Estamos muy contentos de que nos estén acompañando hoy en nuestro querido programa Invocando el Arte en Ñuñoa. Hoy, para ver una época llena de movimientos, llena de revoluciones, estamos hablando del neoclasicismo. Y para ello, hoy, un maravilloso invitado, un gran maestro, un participante activo de la revolución francesa, con nosotros, Jacques-Louis David. Estimados maestros, muchas gracias por haber aceptado nuestra invocación. Estamos muy contentos de que nos acompañen un día como hoy. Hola queridos amigos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias Tepo maestro, estamos muy contentos de que nos esté acompañando, es un verdadero honor. Bueno maestro, y para empezar ya, con todo este tema tan maravilloso, para que nuestros amigos se empiecen a conectar ya con el arte, como es lo que nos convoca cada semana, comentenos, ¿cómo fueron los inicios históricos de este movimiento? ¿Qué hace reaccionar al movimiento para que se convierta en algo tan vital para la trascendencia de la historia? Por favor, estimado. El neoclasicismo nace con el deseo de repetir y repercutir las huellas del pasado. Va a buscar con fidelidad la reproducción del modelo clásico. Una de las referencias imprescindibles son los descubrimientos arqueológicos de Herculano y Pompeya. Hay que resaltar la importancia de Roma como centro de peregrinaje de viajeros y artistas de toda Europa, incluso de América. En la ciudad se visitaban las ruinas y se intercambiaban ideas con la intención de ilustrarse en su arquitectura clásica, una real admiración por la cultura griega y romana. Una nueva época se formaba, un nuevo pensamiento veía la luz. La ilustración representaba el deseo de los filósofos de la época de la razón. Por racionalizar todos los aspectos de la vida y el saber humano, vino a sustituir el papel de la religión como una ética laica que ordenará desde entonces las relaciones humanas y llevará a un concepto científico de la verdad. Un aspecto importante es la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social y la revolución francesa que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. Hacia finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba el arte barroco, en Francia particularmente dominaba el rococó en la corte. Inspirado por los valores de la ilustración, pronto nos hicimos detactores de tales estilos, pues los considerábamos excesivos, confusos y recargado, y lo relacionábamos directamente al fanatismo religioso y a la coagulción aristócrata respectivamente. En este contexto nació el neoclasicismo, un movimiento artístico confesional, es decir, con programa propio, que reaccionaba contra la tradición artística anterior, proclamando una revolución estética y filosófica. Sin duda, maestro, una excelente historia. Muchas gracias por comentarla desde su propia palabra. Ahora nos queda para nuestros amigos que están en sus casas, indagar sobre su vida, para que la gente lo conozca un poco más. Una vida llena de acontecimientos importantes, cosas que realmente influyen en la historia. Por favor, coméntenos su bella historia. Bueno, recuerdo haber nacido en París un 30 de agosto de 1748. Fui criado por mis tíos, que eran unos prósperos arquitectos. Comencé mi camino en el taller de François Boucher, una gran figura en el arte de la época. Luego de un tiempo, Boucher decidió ponerme bajo el tutelaje de Joseph Meribion, que había adoptado gustos más clásicos frente al rococó. Ahí asistí a la Real Academia de Pintura y Escultura, situada en lo que es hoy el Louvre. En 1774 ganó el Premio de Roma, que consistía en una beca para una estancia de cuatro años en la Academia Francesa en Roma. Ya en Italia pude acceder a las obras maestras y a las ruinas de la antigua Roma. Ahí conocí al influyente pintor neoclásico Rafael Mengs. En 1779 pude visitar las ruinas de Pompeya, donde quedé realmente maravillado con toda esa escena. Tuve una gran participación en la Revolución Francesa. Fui amigo de Robespierre y miembro del Club Jacobino. Incluso me tocó votar en la Asamblea Nacional a favor de la ejecución de Luis XVI. Ya posteriormente, cuando realicé la obra El Rapto de las Sabinas, llamé la atención de Napoleón Bonaparte. El general Bonaparte me tenía mucha estima. Incluso me pidió que lo acompañase a Egipto en 1798. Pero rechacé la proposición, ya que era demasiado viejo para aventuras. Así que envié en mi lugar a mi estudiante Antoine Jean-Groix. Realicé muchas obras en honor a Napoleón y me convertí en el pintor de corte oficial del régimen. Ya en el final, después de que los borbones regresaran al poder, me encontré la lista negra de revolucionarios y bonapartistas. Pero el nuevo rey borbón, Luz XVIII, me amnistió. Incluso me ofreció un cargo como pintor de la corte, lo cual rechacé, prefiriendo en lugar de ello, exiliarme en Bruselas. Muy bien, Mastro. Si usted me lo permite ahora, me gustaría entender un concepto muy importante, creo yo, del neoclasicismo, que es la iconografía que se logra a través de los personajes. Para ello voy a tomar un ejemplo de una obra suya que me parece muy interesante, que es La muerte de Marat. Bueno, para los amigos que quizás no conocen la historia de Jean-Paul Marat, es un periodista de la Revolución Francesa, encargado del diario El Amigo del Pueblo, que más que nada se encargaba de realizar una lista negra de todos los posibles sospechosos de confabulación en contra de la Revolución, en contra del patriotismo. Era un papel de poder, porque te mandaban directamente a la guillotina, si aparecía en esa lista. Entonces, este hombre fue asesinado por una mujer que llegó ante él diciendo que tenía una lista de sospechosos y ella era una señora de la aristocracia que este señor Jean-Paul Marat puso en su lista negra a su hermano, por ende cayó en juicio y fue condenado. La obra que usted retrata acá creo que tiene todo ese concepto de la iconografía. Por favor, nos puede explicar acá a nuestro amigo más o menos la intención de lo que se quiere lograr. Bueno, esta obra es de 1793. La idea del concepto de Martí es representar a un hombre muerto convertido en el discurso y en la pintura como víctimas heroicas que partieron defendiendo las virtudes esenciales de la revolución. Dejamos de tener mártires religiosos por mártires revolucionarios. En ella vemos una belleza idealizada. Incluso la postura es muy renacentista, muy similar a la piedad de Miguel Ángel. Bueno maestro, y como todas las semanas a nuestro invitado le decimos que no fue solamente el único participante de este bello movimiento. También hubieron otros grandes maestros que usted los conoce perfectamente. Así que lo invito a revisar nuestra sección favorita de toda la gente. Los maestros del neoclasicismo. Josep Mary Bjorn Josep Mary Bjorn nació en Montpellier en 1716. Era un amante del arte antiguo. Fue en Roma donde se maravilló por las excavaciones de Pompeya, lo que determinaría su tendencia hacia el gusto clásico. Rafael Mengs Antoine Raphael Mengs de origen checo-alemán nace en 1728. Sus obras se convierten en un manifiesto del neoclasicismo por su evidente empleo de soluciones tomadas de los maestros del renacimiento. Antoine Jean Gros Antoine Jean Gros nació en Francia en 1771. Gros simultaneó su vida militar con su trabajo como artista, reforzando la expresividad y la energía en sus cuadros. Fue elegido para seleccionar las obras pictóricas que deberían enriquecer los fondos del nombre. José de Madrazo nació en España en 1781. En Roma tuvo la referencia del mundo clásico. Ya en España, Madrazo reorganizó el Museo del Prado ocupándose de las colecciones reales. François Gerard nació en Roma en 1770. Fue uno de los discípulos predilectos de David. La composición de sus obras es de menos agitación y emplea unas tonalidades más delicadas. Su pintura trata sobre temas mitológicos y también pintura histórica. Bueno amigos, y después de revisar esa maravillosa lista de grandes maestros del neoclasicismo, ahora nos queda ver la parte donde nosotros aprendemos a poder diferenciar los distintos movimientos donde explicado por el mismo maestro nos da las características esenciales en este caso del neoclasicismo. Por favor maestro David coméntenos por favor para nuestro amigo las características hermosas que conforman el neoclasicismo. Bueno, como principal estandarte se vuelve la formación grieco-roman esta traslada su lenguaje pictórico a alguno de sus principios donde la sencillez y la simetría vuelven a tomar protagonismo. El mundo clásico es nuestra fuente de inspiración. Primero se trata de composiciones equilibradas, calmadas que huyen del movimiento cuando este está presente parece congelado, estable y predecible da la sensación de que las figuras están posando no moviéndose con naturalidad. La composición se organiza en formas paralelas volviendo a la geometría del renacimiento y emerge el protagonismo de la arquitectura romana la cual marca la perspectiva. Las escenas promueven una sobreactuación en las situaciones invocando un movimiento fingido con un modelado casi de esculturas parecen estatuas prosando para el pintor. La belleza es idealizada, el dibujo toma protagonismo y el color pasa a segundo plano. Se prefiere la delimitación clara de los contornos de las figuras, nada de pinceladas difuminada, la luz es clara y poco estridente, poco natural. Uso discreto del color, predominan colores planos, muy poco matizados, se eligen colores que no generen contrastes tan violentos, con ello se consigue un efecto de serenidad y quietud en las obras. Es una pintura de propaganda política, es una pintura de gran formato para ser exhibida en lugares públicos, por lo general vinculados a los procesos republicanos. Aparte de los temas de la mitología, también se genera el culto a la personalidad, idealizando al personaje. Es una pintura nítida, es fácil de comunicar, por ello se va a preferir este estilo para relatar los hechos históricos. Bueno, sin duda es una maravillosa historia y una bellísima época. Gracias al relato de usted maestro pudimos viajar en la máquina del tiempo hacia ese momento magno de las manifestaciones artísticas que fue el neoclasicismo. Estamos muy contentos de que nos haya acompañado maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invocación, ahora lo dejamos que vuelva a sus aposentos celestiales a seguir descansando en paz. Y por mi parte me queda más que darle las gracias a todos ustedes queridos amigos, cada viernes estamos presentando un nuevo capítulo así que no se pierdan en el siguiente en nuestro querido programa Invocando el Arte en Yuñoa, la capital del arte. Muchas gracias a todos, presionados, chao, chao. No derribarán sus sueños ni su juventud alma te podré mirar antes que vuelva